Que viva España, de toro y monarquía, por nuestra cultura tenemos que luchar. Que le pregunten a doña Sofía, que de rey y toro ella sabe un larta. De rey Juan Carlos, aquí se ha partido el pecho, se ha partido el pecho, la rodilla, la cadera, la muñeca, los tobillos, que la quiero con aderecho, el barco culenta, si tiene secuela, y le dicen que en su casa, que es la rumana de la zarzuela. Mi Teresa, roto a guayal. La cigüeña, ya está de llegar. Siéntala que repose la armeja, siéntala que repose la armeja, míralo, ya va a somar una oreja, míralo, ya va a somar una oreja, pobrecita, ella ni se queja, de la tete viene la otra oreja. Teresa no te pega. Es de pelo, parece la alemán hija, Teresa. Teresa. Teresa y Abadú, ishi pisha, ya eso más que tú. Anda, Johnny. No faltaba una cuarteta, que sonara diferente, y al final venimos esta, y la lleva toda la gente. La lleva a todos los pobres, chiligotas y comparsa, la lleva hasta el sherry, y eso que se ha quedado en su casa. Tengo una bandera de España, puesta en mi barcón, puesta en mi barcón, pa' que diga la gente, ahí vive un español. Yo tengo una bandera de España, puesta en mi barcón. Yo tengo una bombona y una caña del país, puesta en mi barcón. Una bicicleta, puesta en mi barcón. El buggy, diez macetas y la tabla de planchar, puesta en mi barcón. En el barcón de mi casa, mi bandera es mi consuelo, por mi barcón y en mi casa, me sirve de trastero. El de Rejón siempre va con la Carmena, y al entrar en el congreso le pusieron problemas. Como todo lo que ocurre en el congreso es un misterio, nos pusimos un día a ver el programa Cuarto Milenio. Suena la psicofonía y un gran tufo a mí ha llegado, y se escucha la Carmena. Eso yo que me he cagado. Ya metido en materia, le vamos a hablar. A nuestros líderes caídos, que están en el baño. Empezamos nosotros. Aló. Hola, ¿estás ahí? Pues claro que sí, mi hermano. Te queremos mucho, aunque siempre nos relacione con Venezuela. Que sepa que pa' nosotros es un orgullo. Hugo Chávez, siempre nuestro corazón. Que Hugo Chávez, huevón. Soy Cirilo, el de Vodafone. Nos toca a nosotros. Vamos a concentrarnos. Paco. Paco, pronúnciate. Paco. No, ese Paco no es. Paco. Paco, estás ahí. Uuuh. Mándale una señal. Paco, te tiene el frito. Ahora sale. Ahora no sale. Ahora sale. Ahora no sale. Ahora sale. Ya de ti se están cachondeando. Va a ir hasta catedral nomás. Que está chipeando. Va a celebrar que Pablo se ha comprado un gran chalet. Y una barbacoa entre todos vamos a hacer. Entre todos. Tenga, ven y sé también. La lista de la compra. El pichita, la caballita. Como debe ser. Y los chorizos, ¿quién lo pone? Los chorizos, el PP. Monederos, filetitos. Y el lucreal, los pichitos. Que son muy independientes. El carbón, los verdes de box. Qué cabrón más buena es este. El rey dona las bebidas. Que de eso se metela. Y con el postre que hacemos. A su guitarra. Eso es cosa de Rivera. Y eso quién lo paga. Porque aquí no hay dinero. Y eso quién lo paga. Yo me llevo al monedero. Pero antes de irnos de pavir de casita. Ahora me lo sabes que le da la patita. A Rivera, la patita. A Rejo, la patita. A Rivera, la patita con cariño. Cuxá, yo mejor te guiño. Una patita. Una patita. Pero ten cuidado que te casi me va a gritar. No pongas el rodó. Esto va para mi gente de la viña. Gracias. Qué vergüenza gobernar sin los votos de un país que se muere en un rincón. ¡Vergüenza de todo aquel que robó y al parecer el dinero se perdió! De verdad lo juro que siento vergüenza. Del político de España que tiene contra la presa. Yo no sé quién es más falso, el más fero su corazón. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Se va, quiero que sepa, ni de izquierda ni de derecha, soy de Cádiz, mi congreso en la careta. ¡Vámonos! En la villa al país de los caleteros que es el pro-continente Cuanto valía por gobernar y así cargarme al gobierno y la oposición La política está rota, la política es la copla, así gobernará yo Me aventaba a los ladrones, me expulsaba a los cabrones Pero en modo de canción, pero en modo de canción ¡Gracias!